Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya, pesan y se posarán entre nosotros dos Si me faltas tú Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora, ahora En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte También tenía, yo, mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Que más bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo, amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco Y no gesagt 146 Sagración de la noche en cadanes en cada5 Mi vida no, no aguanto amor Oh, regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no 기억as que es la última Mi vida no te creo, amor Me juras que es la última, es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños Que te hacen tínicar Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarán Sin saber Si son de verdad Son amores Frágiles Prisioneros Cómplices Son amores Problemáticos Como tú Como yo Son amores Son amores Frágiles Prisioneros Confríces Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose Escondiéndose De los dos Ya sabía Que no llegaría Esta vez Me lo prometeré Tengo ganas De un amor sincero Ya sin él Oh 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 Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar si te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Tienes cosas que contarte De frente a mí Tienes cosas que me arrastran junto a ti Quintas bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme 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 Y verás No te apara más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento No depende De mi cuerpo Créeme esta vez Créeme Porque Me haría daño Ahora Ya lo sé Créeme Hay Mi nuevo espacio Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme 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 No te apara más No te apara más No te apara más Créeme 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 Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fío Hoy no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperar a ti No puedo dividirme ya entre tus mil mares Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero, porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínicar Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía cuando me esperas serán alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Son a nuestra Prisioneros Son amores, problemáticos como tú Son amores frágiles, prisioneros, son tristes Tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Haciéndolas salir Son todas para ti Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Quiero soñar Puedo Hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas Mil cosas Que contarte En frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que te bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Que te ganar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Que te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya toda mi vida eres tú, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad. Sola por instintos sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida no, no aguanto amor. O regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame. En mi vida no te creo, amor. Te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío. Busco en la noche en cada estrella tu reflejo. Más todo esto no me basta ahora creerlo Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Que me va así todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares